Y miren, nos llegan imágenes perturbadoras desde Nueva York, donde se ve a un sujeto atacando sexualmente a una mujer de 27 años. Esto sucedió en Chinatown. Las autoridades advierten a toda esta comunidad sobre este individuo que siguió a la mujer hasta el vestíbulo de su apartamento, la arrinconó contra la pared y por la fuerza la besó y la manoseó por todas partes. Cabe destacar que ella, si bien se ven las imágenes, tenía un vaso en la mano que no soltaba, posiblemente no estaba en sus cinco sentidos. Este ataque ocurrió a eso de las 8.30 de la noche.